¿Qué es la pelea de Sonia Osorio? Ya estudiamos, vimos la forma en que tenemos que trabajar con ella, pues es una peleadora un poquito más alta, entonces va a estar trabajando distancia, pero ya estamos afinando esos detalles para ese día no tener ningún contratiempo y pues llegar y ir por ese triunfo. La pelea va a ser el 23 de junio en Ciudad de México, en el Salón Villa Flamingos, que se encuentra en la Delegación Benito Juárez, también por si hay gente que quiere asistir, la función inicia a las 6 de la tarde. Y si no, pues a través de Facebook, la página se llama Decisión Dividida, que es la que va a transmitir toda la función, yo estaré peleando aproximadamente a las 9 de la noche, entonces pues para que le den ahí me gusta y... Comenten la pelea, exactamente, comenten la pelea, sigan la pelea, vean toda la función y pues yo confío en regresar con el triunfo, voy muy bien preparada, mejor que en otras ocasiones, como comento, siempre me preparo para todas mis peleas, pero en esta ocasión trabajé mucho más fuerte porque sé que es un gran compromiso y yo quiero salir con la victoria. ¿Alguien que le quieras agradecer por esa pelea? ¿A quién le dedicas también este gran combate que vas a tener? Sí, primero que nada la empresa Decisión Dividida, que es la que me dio la oportunidad, a mi representante en México, al señor Rufino Pérez, que es el que hizo que se concretara esta gran oportunidad y pues a toda la gente que me apoya, desde mi gimnasio Scorpion, mis preparadores físicos, a mis patrocinadores, a Protei Más, FINT, que son los que han estado conmigo en esta preparación en donde pues tuve mejores herramientas, tuve más herramientas para llevar una buena preparación a la Secretaría de Finanzas, a toda la gente que me apoya, que ha estado conmigo, a mis compañeros, a mis sparring, a todos mis amigos, no quiero decir tantos nombres porque me falta, exacto, se me olvida, luego reclaman, pero es por tiempo, no, no es cierto, pues muchas gracias, gracias por apoyarme y pues voy a hacer mi mejor desempeño para poder traer ese cinturón.